¿Será que se enojan igual que los del INAI por lo que replicamos aquí? Ya ve que los del INAI andan con el, iba a decir la caca, pero luego me agüito porque está Nancy Flores esperando en el sistema y ha de decir qué raspa, qué vulgar el Vicente Serrano, con el lodo hasta el cuello. La risita es la que calienta, Nancy Flores. Estuvimos presentes Nancy Flores, el maestro Miguel Vadillo, también director de la revista Contralínea y un servidor como moderadora, la querida Beatriz Aldaco. Quiero empezar con eso, Nancy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Vicente, buenas tardes a la audiencia. Sí, pues muy agradecidos con las personas también que estuvieron ahí porque además es verdad que llevamos la lluvia desde la Ciudad de México porque nos decían que era rarísimo que lloviera en esta época y pues lamentablemente, bueno, no lamentablemente porque de hecho, pues al final se quitó la lluvia. De hecho, no fue tan horrible, no, no pago a cero, pero sí, por supuesto que agradecer porque muchas veces uno con las primeras gotitas ya se anda retirando de los lugares, pero no hay estudiantes. Con las personas muy atentas a esta plática y por supuesto siempre un gusto compartir esta mesa con ustedes, por supuesto con la maestra Beatriz Aldaco. Y pues muy interesante todo lo que se conversó ese día, por supuesto también recordar, Vicente, que se transmitió en forma directa por Sin Censura, por si alguien se lo perdió, ahí está el programa también. Ahora que veía pues todos estos sabotajes o no sé cómo llamarlo de parte de las propias redes sociales y recordar que pues al final son negocios, son empresas y muchas veces se dejan guiar y está demostrado. Esto ya con muchísimos casos por intereses de carácter político, las personas que manejan esas empresas en nuestro país y en otros países, pues al final tienen una carga política casi siempre de derecha y eso pudiera ser una hipótesis para investigar en un futuro qué es lo que está pasando con YouTube y todo este sabotaje a Sin Censura. Y a diferentes medios. 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 corporativa, pero eso no quita que nosotros no sigamos insistiendo en que deben de dar a conocer los gastos que se hicieron los estados de cuenta pormenorizados, detallados, mi querida Nancy Flores ya ven que si sirve el trabajo de estos medios de dudosa reputación como nos tildarían en la UNAM por la información que se publica desde Contralínea y que se replica en estas mesas de investigación Contralínea Sin Censura TV Nancy te escucho para iniciar Vicente es que tienes toda la razón en este caso pues está bien que renuncien a su tarjeta corporativa pero lo que documenta el reportaje que publicamos en la lista Contralínea el sábado pasado y que dábamos un breve adelanto el viernes por la noche pues justamente es el manejo presuntamente irregular de dinero público ¿Qué significa esto? en las leyes del servicio público es decir las leyes que regulan a los servidores públicos y también cómo se debe manejar el erario de la nación incluyendo por supuesto a los organismos autónomos se conoce como peculado o desvío de recursos o uso indebido de recursos públicos cuando un funcionario del nivel que sea pero en este caso estamos hablando del top de la cúpula de este organismo autónomo dedicado supuestamente a la transparencia que utilizan esas tarjetas corporativas que no son otra cosa que dinero público aunque sea tarjeta de crédito entonces se conoce como peculado y es considerado un delito de corrupción eso está establecido en las leyes en la materia pero también en el código penal como parte de los delitos de corrupción y aquí estamos hablando y es lo que documenta el reportaje al que hacías mención Vicente que una cosa sí fue el manejo del dinero público en el momento en el que Oscar Guerrafort este excomisionado y todavía secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia a cargo que va a ocupar hasta el 30 de noviembre porque de acuerdo con las consultas que ha hecho en estos días la revista Contralínea hemos estado preguntando qué está pasando con esas renuncias bueno tienen fecha del 30 de noviembre por eso hay funcionarios que todavía los ven en sus oficinas y que son los que nos habían estado alertando que no habían renunciado todavía sin embargo nos afirman en comunicación social del INAI que su renuncia aplica desde el próximo 30 de noviembre pues era que eso pasó sí pasó en 2014 2015 se censuró la información en aquel momento no sólo de Guerrafort sino de todos los comisionados y comisionadas de aquel momento sino que sigue pasando eso sigue pasando en la época de Blanca Lilia Ibarra y también de Julieta del Río que son estas dos comisionadas que has mencionado Vicente y que son las dos que han renunciado desde el viernes pasado de acuerdo con también el área de comunicación social a la que hemos estado consultando en todos estos días y aquí el punto Vicente es que son el órgano de transparencia ni más ni menos es decir que debería de estar pasando en estos momentos más que renunciar que por supuesto ya de suyo nos deja ver el tamaño del conflicto que están enfrentando en estos momentos el propio INAI por esta revelación más que renunciar a esa tarjeta pues es ya transparentar es esto justamente lo que tú decías o sea que se transparente pero además que se exija una investigación a fondo el consejo consultivo del Instituto Nacional de Transparencia es lo que les ha solicitado ya a los comisionados y comisionadas que este consejo hay que recordarlo es un consejo ciudadano que en su momento también Contralínea reveló que estaba asociado con este otro Consejo Nacional de Litigio Estratégico donde participa Claudia X. González más allá de ese otro tema que también no hay que olvidarlo ese consejo ciudadano estableció o pidió más bien a los comisionados y comisionadas que ya ordenen o pidan al órgano interno de control una investigación exhaustiva que abarque todos los periodos sociales de 2014 hasta la fecha y eso sería lo importante y que se determinan responsabilidades porque esto como lo decimos en las leyes se conoce como peculado como desvío de recursos como uso indebido de recursos públicos y todos habrían incurrido en ello ¿por qué lo digo? porque una vez que nosotros estábamos haciendo la confrontación de la información ante el INAI tema que además voy a decirlo nos tomó cinco semanas previas a la publicación porque había mucha resistencia en hablar sobre este tema pero los periodistas de investigación sabemos que no podemos salir sin esa contrastación de los datos o sea no podemos lanzar la información así como como si nada porque primero pues hay que corroborar que la información sea cierta y no seamos rehenes de las fuentes informativas y segundo porque es importante también conocer todo el panorama y justamente conocer todo el panorama nos lleva a revisar que eso está sucediendo ahora entonces hay un discurso una narrativa en los comisionados actuales como de decir bueno esa persona hace muchos años hace siete o ocho años no nos tocó a nosotros pero lo que sí les toca a ellos Vicente es revisar lo que ellos mismos hicieron con esa tarjeta y además rendir cuentas a la sociedad precisamente porque son los que deben de dar el ejemplo de transparencia y este es el punto nodal de este tema y porque están tan digamos viviendo una situación tan compleja en estos momentos en el INAI pues justamente porque ellos no quieren que sepamos en qué están gastando esos dineros y no es que se esté diciendo aquí que todos los comisionados y todas las comisionadas asistieron a Table Dance donde se comete trata de personas en su modalidad de prostitución no eso ya está demostrado en el caso de Guerrafort él mismo señala que pues cuando asistió no sabía que en ese lugar se cometían estos delitos y tal es parte de la entrevista que nos otorgó vía escrita es la única manera en que aceptó hablar con contralínea pero más allá de eso cualquier gasto indebido es del suyo grave o sea no importa si van a un Table Dance o si pagan el súper con ese dinero público o si se compran ropa o si pagan colegiaturas o si están pagando el gas de su casa o sea no importa en qué se lo estén gastando sino el hecho de estar utilizando recursos públicos para aspectos de su vida privada ya de por sí se les pagan salarios muy altos el INAI nos cuesta mil millones de pesos anuales y aún en esta tesitura aún con estos gastos brutales para el erario nacional pues se cometen este tipo de arbitrariedades porque también no hay otra manera de revisar qué está pasando ahí si no es una arbitrariedad o un presunto ilícito y eso por una parte debería de estar investigándose y por otra parte debería estar transparentándose ya en este momento Vaya caso querida Nancy habría que esperar también si va a haber más renuncias ya no digo a la tarjeta del INAI sino renuncias a los puestos por el escandalazo estamos esperando que se confirme la lista de asistentes a ese table dance y que nos digan quiénes están todavía en funciones porque si Guerra Ford renunció uno se imagina bueno son dos excomisionados ahora que han renunciado uno se imaginaría que si hay otros que asistieron a esta fiesta casi casi infantil nótese mi sarcasmo pues que también se vayan Nancy las revelaciones de ese reportaje Vicente porque como parte de las respuestas que nos da justamente el excomisionado y actual secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia pues justamente está esta parte que tiene que ver con el hecho de que él dice no fui el único fui acompañado de otros compañeros de trabajo se entiende que sus compañeros de trabajo pues son personal del Instituto Nacional de Transparencia por supuesto ha habido ya filtración de nombres nosotros no hemos dado a conocer nada de lo que nos ha llegado en tanto no lo documentemos porque también sería irresponsable pues estar soltando nombres a diestra y siniestra pero el tema es si esos servidores públicos de aquel momento siguen en función o sea actualmente si eran también del rango de este comisionado es decir si eran otros comisionados del INAI en aquel momento que ocupaban este mismo cargo como Oscar Guerrafort en este caso pues el otro que renuncia es el excomisionado Rosendo Efgeni Monterrey Chepop que en aquel momento era comisionado del INAI y que ahora es otro de los secretarios ejecutivos del propio Instituto de Transparencia y renuncia porque pues en aquel momento tuvo que ver con el caso de forma directa al votar está su voto en los documentos que hemos compartido también en esta mesa de investigación contra líneas sin censura donde ellos mismos censuran estos gastos personales de sí mismos y de el caso de Oscar Guerrafort entonces en este punto Vicente la cosa es que también sería importante como el propio Oscar Guerrafort nos decía que asistió con otros ocho compañeros de trabajo pues que se da a conocer quiénes son eso también ya tiene que clarificarse en estos días y no vemos por qué pues estén a cuentagotas transparentando los datos Vicente porque aquí pues está en juego no sólo digamos la palabra de cada uno de los comisionados sino la propia institución o sea el mismo Oscar Guerrafort en una llamada sostuvimos dos llamadas telefónicas previas que aceptara contestar este cuestionario ambas llamadas se hicieron sin su consentimiento de que fueran públicas pero en una o sea que se grabaran pues pero en una de esas llamadas él señala y eso lo pongo en el cuestionario por eso lo hago público señala que esto va a dañar la imagen del INAI y entonces yo le pregunto en ese cuestionario público que pues él indicaba que se iba a dañar la imagen del INAI y entonces que si ya había hablado con Blanca Lili Ibarra la actual comisionada presidenta de este instituto él decía que no pero que estaba seguro de que ella ya tenía conocimiento del tema porque el director de comunicación social Arbisu pues ya le había dicho a la presidenta a la comisionada presidenta en todo este periodo de cinco semanas que ya esta semana cumpliría seis semanas nosotros en Contralínea hemos insistido en que Blanca Lili Ibarra dé la cara o sea que así como el INAI es el órgano de transparencia y a ella le gusta mucho estar pues presente en los medios de comunicación ¿no? hablando y todo este asunto de dar entrevistas pues que también considerara Contralínea para sus entrevistas ¿no? claro que aquí no sería una entrevista modo por supuesto que tenemos preguntas muy claras en torno a este caso en torno a cómo van a fallar ellos esas solicitudes que ya en su momento presentó Contralínea sobre sus propios gastos en tarjetas de crédito que todavía está en el tiempo en que se deben de ir resolviendo y pues preguntas específicamente de por qué no han transparentado este tema y la respuesta es que ella está concentrada en el cierre de su presidencia que ya le restan solo tres semanas y que esas tres semanas pues va a estar concentrada en eso lo cual pues nos revela Vicente que pues muy transparentes no son muy dados a la rendición de cuentas tampoco todo este discurso de que ellos son el órgano garante de derecho humano a saber pues se les cae a pedazos a o después a posteriori de esta investigación que ha revelado Contralínea y eso es lo que más llama la atención porque finalmente se trata de eso del órgano de transparencia así es mi querida Nancy también hablemos de los trenes de pasajeros hoy el presidente anuncia la publicación en el diario oficial de la federación en su discurso por el aniversario de la revolución en el marco del desfile en el Zócalo este decreto para que regresen los trenes de pasajeros le duela a quien le duela le pese a quien le pese incluyendo a esos personajes como Germán Larrea presidente de Grupo México querida Nancy Vicente y fíjate que es un decreto presidencial muy importante que se publica hoy en el diario oficial de la federación el presidente ya lo había venido anunciando como tú bien lo estás recordando y pues hoy finalmente se lanza este decreto con el que se abre la posibilidad ya de que vuelva a haber transporte ferroviario de pasajeros y esto es fundamental primero por lo que va a significar para el desarrollo del país y segundo porque al mismo tiempo se va a garantizar un transporte seguro eficiente y también pues bajo en contaminación porque lo que se espera es que los actuales concesionarios o los futuros concesionarios o incluso si son la Sedena y la Marina las que operen estas vías en caso de que los actuales concesionarios rechacen esta propuesta pues es que cambien todas estas vías por un transporte eléctrico y aquí lo importante me parece son varios puntos que podemos destacar de este decreto presidencial primero la fecha en la cual ocurre un 20 de noviembre en este caso de 2023 a menos de un año de que el presidente López Obrador ya deje el cargo de presidente de la república se hace a partir de una cláusula que fue dejada ahí pues digamos como como un tema que ellos pensaban que nunca iba a ser utilizado o sea lo dejan ahí dejan esa cláusula pensando que nunca iba a llegar un gobierno que viera por pues este sistema de transportación de pasajeros como una posibilidad de reactivar la industria ferroviaria y entonces dejan ahí esta cláusula pues pensando justamente esto y esa cláusula dice que el Estado nunca pues iba a renunciar a estas atribuciones ¿no? de promover el desarrollo y cumplir su responsabilidad social y ahí en los límites de los derechos de la concesión justamente es donde está esta cláusula donde dice que tratándose del servicio de pasajeros en cualquier tiempo se pueden dar estas concesiones a terceros y los concesionarios están obligados a otorgar el derecho de paso o derecho de arrastre a las personas a quienes de conformidad con lo dispuesto en el numeral de este decreto se otorgue la concesión por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en ese sentido pues se rompe ya esta trayectoria que venía ocurriendo en el ámbito de la privatización y dejar todas estas áreas estratégicas empresariales como bien señalas el Grupo México pues tiene la mayoría de las concesiones ferroviares entonces es uno de los principales grupos pero no el único y también en este decreto me parece importante rescatar Vicente y a la audiencia de Sin Censura que señala muy particularmente el caso de la privatización o sea se hace una crítica importante y lo considera literalmente lo voy a citar realmente una desgracia así decirlo realmente una desgracia el que el presidente Ernesto Seguio Ponce de León continuador de la política salinista haya privatizado los ferrocarriles de México al respecto pues este decreto presidencial recuerda que el 2 de marzo de 1995 y estas fechas son muy importantes Vicente porque es importante conocer en qué momento se daba esta privatización 2 de marzo de 1995 es decir apenas 3 meses se cumplían de que Ernesto Seguio había asumido la presidencia de la república y que estábamos inmersos en el llamado error de diciembre ya teníamos pues dos meses de cargar con esta crisis monumental financiera que llevó a la privatización de los recursos públicos por la vía del FOAPRO muy lamentable porque como ya sabemos eso ha costado 3 billones de pesos pero en ese contexto de lo que la periodista canadiense Naomi Klein denomina el shock el shock que aprovechan pues estos gobiernos antipopulares estos gobiernos privatizadores ultraneoliberales pues en ese shock social que se vivía en aquel momento por la crisis económica derivada de ese llamado error de diciembre que todas las personas estaban perdiendo trabajo estaban perdiendo sus casas estaban perdiendo sus coches pues porque la crisis golpeó muchísimo a la población en aquel momento y solo se rescató y eso no hay que olvidarlo nunca a los de arriba es decir a los banqueros a las grandes transnacionales pues en esa crisis es justamente cuando se publica ese 12 marzo de 1995 en el diario oficial de la federación la reforma al cuarto párrafo del artículo 28 constitucional que sustituía en aquel momento el régimen de participación exclusiva del estado en los ferrocarriles a fin de permitir la participación de privados mediante el otorgamiento de concesiones muy importante recordar este episodio que nos llevó a entregar eso a la industria privada y muy importante también revisar que por alguna razón dejaron esa cláusula y ahora se aprovecha para reactivar justamente este transporte que va a ser seguro eficiente poco contaminante y que por supuesto va a reactivar muchísimas zonas del país pues por el paso de estos ferrocarriles es bastante que yo creo en un estimado de unos cinco años ya estará pues prácticamente todo el país comunicado de esta manera por supuesto que habemos quienes no nos tocó viajar en tren hay personas a las que sí les tocó y que pues con mucha añoranza ven esta oportunidad de que el transporte de personas por la vía férrea pues se estará activando a partir de hoy claro que sí querida Nancy nada más mientras nos encaminamos hacia la recta final de esta mesa de investigación contra líneas sin censura si se llega a desconectar mi dispositivo en este momento con carga muy baja les pido por favor que me tengan un poquito de paciencia para activar mi otro dispositivo les adelanto porque ya me ha pasado en diferentes ocasiones pero bueno ya que estamos en estas cosas el papel de los medios de comunicación vuelve a ser importante en un proceso electoral en América Latina tuvieron que ser los medios de comunicación los que posicionaron a Javier Milley para que ayer el loco Milley ganara las elecciones y dejando en ridículo también a las encuestadoras que apuntaban a que iba a ser una muy cerrada elección y termina ganándole a masa por una diferencia de dos dígitos querida Nancy muchos se preguntan en donde va a terminar de chista Javier Milley pues sí Vicente mira es una noticia muy pésima para América Latina por supuesto muy pésima específicamente para los argentinos y por supuesto para la izquierda en todo el continente y pues destacando esta parte que tú mencionas con mucha claridad Vicente señalar que es una elección ante todo para México una elección hacia 2024 y después hacia 2030 y después hacia 2036 y en lo sucesivo y por qué lo digo porque justamente Argentina como pasó también en Brasil en su momento pues han transitado de gobiernos de izquierda a gobiernos de derecha pero en extremos tan lamentables como este de Milley vamos a ver hasta dónde llegan sus políticas este pues que buscan ya totalmente acabar con el estado nación como se le conoce y por supuesto ni siquiera está pensando en un estado de bienestar para nada está pensando más bien en un liberalismo ultra capitalista ultra neoliberal y eso lo único que va a llevar es a reformas o por lo menos lo va a intentar reformas profundas en Argentina vamos a ver hasta dónde conduce a este país pero en lo que toca como elección latinoamericana como elección para el propio México primero no confiarnos ni siquiera porque las encuestas están apuntando una ventaja abrumadora de la precandidata de izquierda contra la precandidata de la derecha en este caso Claudia Sheinbaum por la izquierda y Xochitl Galvez por la derecha ni siquiera en ese escenario donde se señala que será Xochitl Galvez la segunda y muy muy por detrás de Claudia Sheinbaum nosotros podemos confiarnos y dejar de ir a votar porque mucho de lo que explica ese triunfo de Milley en Argentina es la desidia de los argentinos a ir a las urnas y eso no nos puede pasar nosotros no podemos quedar dormidos y pensando que pues ya es tan abrumador el triunfo que no no es necesario mi voto no nosotros debemos empezar a ser conscientes esta conciencia de la que habla el presidente López Obrador toda esta politización de la que señala ya el pueblo de México está muy despierto nos debe llevar a reflexionar que mi voto es muy importante o demasiado importante para que estos fenómenos no se repliquen en nuestro país el propio presidente López Obrador ha advertido a la población que la ultraderecha en México bueno no le llama ultraderecha dice que para él toda la derecha es ultra o la derecha es la derecha señala pero yo diría que la ultraderecha los ultracapitalistas los ultraneoliberales pues son alrededor de él ha dicho unos 20-30 millones de personas entonces no pensar que ellos no se van a movilizar porque también están viendo los números muy por debajo al contrario pensar que esos millones de votantes pues pueden movilizarse y pueden hacer un desajuste en el futuro de nuestra nación entonces a mí me parece que si la elección es fundamental entenderla primero razonar que nuestro voto es fundamental para el proceso democrático que estamos viviendo para el proceso que nos está guiando hacia un gobierno humanista un gobierno que vea por las mayorías desprotegidas y en segundo punto pues sí tener en cuenta que no podemos quedarnos pues como se dice ahí durmiendo nuestros laureles porque al final nos pueden acabar pasando algo similar a esto que está viviendo Argentina me parece a mí que después de la primera vuelta muchos no creían que mi ley consiguiera lo que acabó pasando en Argentina este fin de semana y aún así ocurrió entonces la elección es muy clara para los países latinoamericanos que están pues propugnando por gobiernos vamos a decir gobiernos que están privilegiando a las mayorías gobiernos que están privilegiando este progreso o que se les conoce como progresistas porque están viendo siempre primero la fortaleza del Estado-Nación segundo que ese Estado-Nación tenga como digamos característica que sea un Estado de bienestar donde se respeten los derechos humanos como derechos que no se privaticen estos derechos humanos y entonces se conviertan en mercancía o que digamos la forma en cómo se ejercen esos derechos humanos se conviertan en mercancía por decir que la salud se privatice o que la educación sea cada vez o que esté cada vez más en manos privadas o que la vivienda lo mismo la precarización de la vida en todo sentido por esta privatización que ya sabemos ya se hizo en su momento en México y que a los únicos que benefició pues fueron estos grandes capitales y en ese sentido pues sí tomar esa elección con mucha claridad tomarla con mucha digamos templanza y al mismo tiempo como eso como una elección que nos sirve para mirar en ese espejo argentino algo que no nos puede pasar a nosotros o sea nosotros debemos comprender que nuestro voto es importante que salir masivamente garantiza los triunfos pero sobre todo garantiza que no haya o que no sea tan fácil la corrupción electoral que no sea tan fácil el fraude electoral que se les dificulte a tal punto que permitan el paso de los gobiernos progresistas por una parte y en un segundo lugar también tener en cuenta que para nosotros es muy importante un voto masivo porque la única forma de profundizar esta transformación que vive el país o profundizar los gobiernos progresistas en México lo que conlleva o lo que necesita es que el congreso esté en manos de la izquierda que el congreso la mayoría calificada tanto en cámara de senadores como en cámara de diputados sea de la izquierda porque ya vimos a la derecha votando en contra por ejemplo de las pensiones para adultos mayores votando en contra de todas estas reformas que se necesitan para dejar atrás las privatizaciones etcétera entonces si ya vimos que el plan B electoral no funcionó que la suprema corte sigue cooptada por estos intereses y que se requiere ya una reforma en el ámbito constitucional que es muy importante para profundizar los derechos humanos pues en ese sentido Vicente que se observe justamente el hecho de que tenemos que salir masivamente otra vez y sin ninguna confianza sin estarnos durmiendo en nuestros laureles pues sí ir a votar y no dejarlo ahí pues que lo hagan otros no hay que ejercer nuestro derecho y nuestra libertad a votar y también en su momento si queremos ser votados por supuesto los periodistas claro que no somos políticos ni estamos buscando cargos de elección popular pero sí ejercer nuestro derecho nosotros como ciudadanos todos y todas con independencia de la profesión que desarrollemos y por supuesto siempre estar revisando lo que ocurre en otros países nos elecciona nos da una ruta y nos permite saber que pues no es tan fácil o sea que tener ya la presidencia en algún momento por un gobierno progresista no significa que eso sea una continuidad aquí al infinito hay que luchar cada elección porque así se mantenga Vicente así es querida Nancy me da como siempre mucho gusto saludarte porque nos cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura y de esta mesa Contralínea Sin Censura TV para que los apoye en sus trincheras en sus esfuerzos Nancy te agradezco mucho Vicente nosotros estamos en www.contralínea.com.mx también estamos en Facebook X Instagram YouTube y TikTok como Contralínea y en Spotify Apple Podcast y iVox como Contralínea Audio nuestro programa de noticias es de lunes a viernes a las 10 de la mañana y el programa de Contradebate que es un programa de análisis periodístico es de lunes más bien lunes miércoles y viernes a la una de la tarde por nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Facebook te agradezco como siempre Vicente esta charla y por supuesto la oportunidad de dirigirnos a tu audiencia de Sin Censura debo de decir que no se te quita esa afectación que traes no sé si es gripa por no hacer caso Nancy te dije en Hermosillo que había una una solución terminante a esos problemas que traes te acuerdas o no te acuerdas era tequila o no bacanora 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 orgullosamente de Sonora te mando un abrazo Nancy adiós nos vemos hasta luego buenas tardes la querida Nancy Flores corresponsal de la revista Contralínea hablando con nosotros Sin Censura oiga le prometo que durante la tarde le voy a estar subiendo noticias de las más importantes vamos a iniciar con el apoyo de todos mis compañeros de producción con pequeños segmentos en los conocidos como shorts o cortos ahí le voy a estar subiendo toda la información que me hace llegar nuestro jefe nuestro jefe de información Mario Toledo así que le pido que nos apoye en otras palabras podemos no estar en vivo y en directo pero si usted revisa nuestros videos nuestros shorts va a encontrar más información más contenido que después puede compartir con familiares y amigos si no es mucho peligro por lo pronto muchas gracias ahí vienen nuestros compañeros están resentidos ya hasta ahora con el querido Jonathan Pérez me imagino también continuamos con más contenido durante la tarde durante la noche por lo pronto que Dios me los bendiga que Dios nos bendiga a todos provechito a usted que va a comer y gracias por aguantarnos gracias